La quisieron culpar de asesinato. ¡Montitos se asco, Miela Suárez! Pero todos sabemos que es inocente. Les voy a pagar con la misma moneda. Ya llega... Sus enemigos van a ver regresar una mujer que no han visto en su vida. El momento de hacer justicia. Por fin voy a enfrentar a mis enemigos. La patrona, de lunes a viernes a las 9, 8 centro, aquí en Telemundo. ¡Gracias!